Ya no hay reconciliación y es punto de aparte Para siempre se marchó y no cumplió su parte Si me duele su partida, me dejó mil heridas ¿Y qué le voy a hacer si no quiere volver? Ya se fue a la basura nuestras travesuras Las historias de amor que en el pasado quedó ¿Y ahora cómo le hago yo? Si mis planes a su lado son mejor En las noches me sueño y todavía no entiendo Me hizo volar tan alto, me dejó sin nada Luego me soltó Yo me veía con ella, para mí era una estrella Y la presumida, cuando se puso celoso El sol me la quitó Me gustaba mi sonrisa, por eso se la llevó Me dejó el corazón, pero partido en dos Por las noches me sueño Y todavía no entiendo Me hizo volar tan alto, me dejó sin nada Me dejó el corazón, me dejó sin nada Yo me veía con ella, para mí era una estrella Y la presumida, cuando se puso celoso El sol me la quitó Me gustaba mi sonrisa, por eso se la llevó Me dejó el corazón, pero partido en dos Y hoy, yo sigo mi camino, ya no está conmigo Porque le valió, ya de plano se acabó Se fue sin decir adiós Se acabó I don't know what's going on, pero me siento peligrosa Me vale tu opinión, porque mi boca va de rosa Yo no estoy teniendo, bye bye Why, why, but I waste my time Why wasting my time Perdiste mi atención porque me huendo de curiosa I only wanna feel good vibes Ay, no me duele decirte que Ay, I'm so done with you R-R-R-I-P to the bullshit Brush it up like a wind Raise it up to the ceiling Cause you know that you feel, that you feel me R-I-B to the players This shit looks like cool Rhythm up to the ceiling Cause you know that you feel, that you feel, that you feel, that you feel me Todo lo que vi, diga, díganme lo ahorro Todo lo que vi, diga, diga Me hablan al oído, yo lo saco por el otro Todo lo que digo, diga, diga So why, why would I waste my time? Why wasting my time? Perdiste mi atención porque no ando de curiosa I only wanna feel good vibes Ay, no me duele decirte que Ay, I'm so done with you R-R-R-I-P to the bullshit Brush it off like cool Raise them up to the ceiling Cause I know that you feel, that you feel me R-R-I-P to the bullshit Brush it off like cool Raise them up to the ceiling Cause I know that you feel, that you feel, that you feel, that you feel me Don't waste your time on what they're saying Dilo Anita I think today you have fun Oh, hey, yeah And so I feel like you're moving my head Biddy bum, biddy bum Let's have all your beers and I'm done R-R-I-P to the bullshit Brush it off like cool Raise them up to the ceiling Cause I know that you feel, that you feel me R-R-I-P to the bullshit Brush it off like cool Raise them up to the ceiling Cause I know that you feel, that you feel, that you feel, that you feel me B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B Cuando estás desnuda, dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza vendida y quedará desnuda Como te tiemblan las piernas y como el cuerpo te suda Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza vendida y quedará desnuda Como te tiemblan las piernas y como el cuerpo te suda Yo no soy que los pibes, pero quiero que te montes en mi bicicleta Le damos la vuelta al planeta, dime en qué país quieres que te lo meta Explícale que conmigo te sientes completa Que yo si te hago venir hasta que estos títulos se te aprieta Dile que ya se acabó, que mi nombre en tu piel se grabó Y ahora tú estás con el voz, que no darse la voz Viriólico de ayer, como dijo la voz Dile que fui yo el que entró pa' tu cuenta y te robó Explícale que te gusta como te lo hago Ven cuéntale que conmigo el amor y te apago Que tú no eres mujer de ser infiel Pero que estoy cansante y no quieres comer Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tendida y quedará desnuda Como te tiemblan las piernas y como el cuerpo te suda Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tendida y quedará desnuda Como te tiemblan las piernas y como el cuerpo te suda Y ese momento en que yo todo te lo hago olvidar Y es que conmigo tú sientes como que el tiempo se para Dile que mientes cuando estás sin ropa Dile lo que te hago sentir que ya no puedes vivir Y que conmigo tú te vuelves loca No lo puedes resistir, se volverá a repetir Explícale que la cama lo último no es igual Confiesa a él que cambiaste tu forma de pensar Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tendida y quedará desnuda Como te tiemblan las piernas y como el cuerpo te suda Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Seite lo que sientes como el cuerpo te suda Dímelo with me This is the remix Y me traje a Camilo Tú, está pa' comerte toda todita Así estás tú Te ves tan rica Esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada Así estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo A mí Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Yeah Yeah Que lo que tiene yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, tú Con ese tatuajito Con ese tatuajito Tu, tú Estás pa' comerte toda todita, bebé Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita, así estás tú Hace que la nota nunca se va, no se falta nada, así estás tú Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatú Hace que la nota nunca se va, no se falta nada, así estás tú No, 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 no Baby, que yo no quiero más nadie, que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes, levanta antes que te vayas Solo tu boca es lo que desayuno, siempre aprovecho el momento oportuno Como yo no hay ninguno, déjame ser tu número uno, baby Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatú Hace que la nota nunca se va, no se falta nada, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatú Ay, hace que la nota nunca se va, no se falta nada, así estás tú No se falta nada, nada, así estás tú Ay, hace que la nota nunca se va, no se falta nada, así estás tú Ay, hace que la nota nunca se va, no se falta nada, así estás tú